Me amasate, cuando ya salte Es más, a menos, me amasate Pero de los labios me llenaré de ti Para que te se llevan el tiempo, porque no es todo Para ganar, para pensar en ti 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 Amigos que nos están viendo a través de Canal 13, 13 Edición Yucatán Y de las redes sociales, es un gusto saludarles Y fíjense que estoy más que feliz Porque me encuentro con Juan Pablo Manzanero Juan Pablo, qué gusto verte En contrario, gracias David por la invitación Pues muy contento de estar aquí en Mérida Muy honrado de poder pisar escenario con tremendos artistas La banda de la Big Band de Mérida es impresionante Suena increíble Y es bien bonito poder regresar A trabajar en un estado Donde uno siempre ha crecido Donde ha visto, pues del otro lado Siempre hemos estado de turistas Y ahora poder venir a brindar música Pues realmente es un verdadero honor Fíjate que yo no sé cómo le haces Que te ves igualito a hace 23 años Ay, porque te tomas Al contrario, mira, ya tengo 19 años He casado felizmente Tengo 5 hijos Estamos, yo me fui a vivir a Miami Pusimos un estudio de grabación Me he dedicado a componer y a producir gente Y realmente, pues mira No tomo, no soy fiestero No salgo Y a lo mejor eso también Me gusta hacer mucho ejercicio Y definitivamente eso ayuda al cuerpo Veo a todos mis amigos Que ya medio algunos que están ya bien Pansones por la chela Y todas esas ondas Pero realmente también, ¿sabes? Yo lo que siempre digo Es la sangre maya Y lo digo con mucho orgullo No lo digo porque está aquí Pero yo veo a mi padre Él tiene 80 años Y está íntegro Está entero Se la pasa jugando tiendas A las 8 de la mañana Y él fue nuestro gran ejemplo Desde que hay que vivir una vida Lo más sana posible Porque con el tiempo Pues te vas dando cuenta Pues fíjate que se ha visto Y es muy notable en ti Dije, qué envidia Pero con Pablo Fíjate He seguido tu carrera Desde UNEME Que bueno Tú sacaste el disco Eres una persona sumamente talentosa Productor, compositor Y ahora me dan la noticia De que ya está por salir El disco de Manzanero Manzanero Va a salir a fines de este año Estoy muy contento Y honrado Le digo Oye padre Ya hiciste duetos con todos Yo ya me salí a la casa Ya me curtí Ya demostré que es hecho lo mío Me sería un gran honor Poder grabar contigo un disco Estamos haciendo un disco de duetos Canciones inéditas Y va a quedar bien padre Y lo esperamos Espero que les guste mucho Y a ver ¿Qué experiencia te dejó Esta grabación del disco Con tu papá? Realmente es una Es una experiencia muy bonita Porque además Lo estoy financiando yo Entonces el poder yo Entregarle algo a mi padre Y dárselo de corazón Y poderlo compartir con el mundo Pues realmente es una satisfacción Muy grande Que un hijo puede darle a un padre Ahora tú a lo largo de todos estos años Que has producido para otras personas ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer? Realmente Realmente aprender Siempre uno cuando trabaja Aprende uno algo nuevo Entonces todas esas cosas Que uno va aprendiendo Después poderlas regresar A la gente Es una satisfacción muy bonita Que viene siendo el dar y el recibir Ahora dicen que Es muy difícil trabajar A veces con los papás Porque eso significa Que tienes un gran compromiso Para ti Estar en el escenario Con tu papá Que te hace Te relaja Sientes ese compromiso Sientes amor ¿Qué es lo que te da Estar en ese escenario? Pues yo realmente Como nunca trabajé con mi padre Tampoco Con mucho orgullo digo Que nunca me apoyó En cuestión de que Me haya presentado Con una disquera O me haya apoyado un disco Sino que Le agradezco mucho Que me haya dejado Caerme Siempre nos ha procurado Él es un buen Y un gran padre Pero la mejor lección De un padre único Es dejarlo hacer sus cosas Entonces Ahora ya en una época Que yo ya soy padre Ya entiendo El amor que nos dio A través de esas enseñanzas Realmente yo Yo lo venero a mi papá Lo amaba mucho Y compartir escenario Compartir la vida Compartir una mesa Con él Es algo muy bonito Ahora Juan Pablo Te vas a presentar En este concierto De jazz en el bar ¿Qué significa para ti? Pues de entrada Me da mucho gusto Agradezco A todos los que hayan Hecho imposible este evento Que me hayan invitado Y poder tocar escenario Con todos estos artistas En el lugar donde yo crecí La repito Es algo muy emocionante Pues yo te agradezco muchísimo Este espacio Y por último Solamente ¿Qué consejo le darías A todas estas personas Que tienen ese talento Que tienen las ganas Para salir adelante En este mundo Tan difícil que es Estar en el ambiente artístico ¿Qué consejo? En todos los ambientes Es muy difícil vivir de tu don Pero todos tenemos un don Y las circunstancias de la vida Te llevan a trabajar en otra cosa Que tenemos que trabajar Tenemos que pagar la renta Tenemos que hacer estas cosas Yo lo que recomiendo Es que nunca dejes de estudiar Lo que tengas que estudiar Que trabajes lo que la vida te ponga Pero que nunca dejes De ejercer tu don Porque tu don Es lo único que te va a hacer pleno Lo único que te va a llenar el alma Lo único que te va a hacer feliz Cuando uno realmente sueña Logra las cosas No deje uno de soñar Que nunca no tengas miedo Ante la vida Porque la vida de repente Te pone muchas trabas Y dices No, es que está difícil Piensa siempre que grande Y nunca te canses Y sobre todo De caerte Porque un día Ya no te vas a caer Vas a poder levantarte Pues yo te agradezco muchísimo Te deseo todo el éxito Del mundo Con este nuevo disco Que esperamos verte aquí Para la presentación Seguro que sí Bueno, te los invites Para la presentación Seguro que sí Y bueno, pues muchas bendiciones Y ya te veremos mañana En Jazz en el Bar Seguro que sí Muchas gracias Y ya te veremos mañana Por el malo a mí Que da la pureza Por eso es tú La belleza Por el malo a mí Por el malo a mí Perfume de carmenia Tu amores Perfume de carmenia Perfume de carmenia Por el malo a mí Gracias. Estoy seguro que es así.